Tal vez muchos se pregunten ¿Qué será todo aquello de la santidad que parece complicado Y difícil de alcanzar? Bastará con cumplir siempre bien los deberes a su tiempo y lugar Todo lo demás se lo dejamos a Dios, Él nos ayudará Yo pensaba que ser santo era estar siempre cerca y hallado Que era cosa de grandes, muy difícil de alcanzar Pero luego entendí que quien ama a Dios está siempre, siempre alegre Y quiere a todo el mundo su alegría contagiar Nosotros hacemos consistir la santidad en estar siempre alegres Nosotros hacemos consistir la santidad en estar siempre alegres Que a todo rincón llegue la luz del sol, correr y saltar sin ofender a Dios Nosotros hacemos consistir la santidad en estar siempre alegres Nosotros hacemos consistir la santidad en estar siempre alegres Es grandioso estar alegres Porque amada perturba tu corazón Sonreír libremente Porque todo cuanto haces le agrada a Dios Propagémosle bien, aunque a veces nos cueste Será nuestra fuerza la oración Para no dejar Para no dejar Que el pecado nos robe La gracia del alma y la paz interior Nosotros hacemos consistir la santidad en estar siempre alegres Nosotros hacemos consistir la santidad en estar siempre alegres Que a todo rincón llegue la luz del sol, correr y saltar sin ofender a Dios Nosotros hacemos consistir la luz del sol, correr y saltar sin ofender a Dios Nosotros hacemos consistir la santidad en estar siempre alegres ¡Alegres, alegres!